Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más en IntelLeaks Hoy os traemos un nuevo videito bastante interesante en el que vamos a estar hablando acerca de las preguntas que se le han realizado a Furukawa acerca del futuro de la próxima plataforma de Nintendo y también de la actual También estaremos comentando diferentes cosillas que están saliendo a raíz de unas exportaciones de hardware de China y de Japón hacia la India Además de otras cosillas bastante interesantes relacionadas por supuesto con Nintendo Switch y otras cosillas, ¿verdad Cevito? Efectivamente, vamos a hablar de la entrevista a Furukawa ya que ha habido mucha malinterpretación y ciertas mentiras sobre algunas declaraciones que ha hecho relacionadas con la Nintendo Switch 2 y el final de vida de Nintendo Switch actual Así que quedaros hasta el final del vídeo, recordad de dejar un like, suscribiros si no lo estáis, adiós para la campanita y sin más vamos a comenzar En primer lugar, recordaros que tenéis un vídeo en un comentario fijado que hemos subido hace un ratillo acerca de Mario Wonder con el viaje que ha hecho hoy aquí Y próximamente también obtendréis unas primeras impresiones comentando qué nos parece eso que probamos, esa demo, aquí en el canal Vale chavales, así que recordad también suscribiros, activar la campanita Y ahora sí que pasamos a lo más importante y malas noticias también porque tenemos que a principios de abril del 2024 El juego en línea y otras funciones que utiliza la comunicación online finalizarán para el software de Nintendo 3DS y de Wii U También incluye juegos cooperativos online, clasificaciones en internet, distribución de datos Es decir, que no podréis jugar a Splatoon, no podréis jugar a Mario Kart 8 en Wii U Y tampoco a juegos de Nintendo 3DS como Mario Kart 7 y otros, vale chavales Exactamente Y esto es a principios de abril del 2024 que posteriormente, al final del vídeo, lo entablaremos y lo uniremos a la Nintendo Switch 2 Porque hay cosas que comentar bastante interesantes Sí, han dicho una cosa, que el Poké Bank va a seguir, vale De momento Por ahora aún va a seguir y bueno, pues eso, que se acabó 3DS, Wii chavales Hasta aquí, subida ya por completo, ya acabó básicamente De aquí nos vamos al SRB porque se ha listado para Nintendo Switch el juego Bendy and the Dark Revival, vale El juego que es de, bueno, el juego de Bendy, del juego este de Terror Survival Horror Bendy, no me acuerdo ahora mismo que se llamaba, que tenía estética, Disney Bendy The Machine o algo así No lo he jugado así que, eso, que sepáis que seguramente vaya a llegar a Nintendo Switch próximamente De aquí nos vamos con Detective Pikachu porque yo creo que ha obtenido el peor número de críticas en un videojuego de Pokémon en los últimos años Y mirad que, wow Ya era hora, también te digo Le han dado un 65, tío Un 65 en Open Critic y Last Crit Y bueno, solo el 30% de la prensa recomienda adquirir este juego Wow Ya era hora de que la prensa atacase a Pokémon porque lo están atacando con motivos, realmente O sea, la calidad de los videojuegos, el control que tiene Pokémon Company, Game Freak y demás Sobre la salida de sus juegos, incluso la propia Nintendo, permitiendo que salgan así dentro de Nintendo Switch Es nefasta, así que ya era hora de que se vea reflejado también en la prensa Aparte de los usuarios, obviamente, que ya llevamos comentando bastante tiempo este tipo de problemas Pero es que me peta la cabeza, tío, porque saber lo más loco Que este juego tuvo 4 años de desarrollo ¿Tú te acuerdas? Que este juego se anunció en 2018 O sea, que Se supone que tendría que ser Supuestamente El mejor juego de Nintendo Por tiempo en el que De Nintendo, perdón, de Pokémon En los últimos años Por el tiempo que ha tenido de desarrollo Entonces No entiendo, gente No entiendo, sinceramente Qué está pasando dentro de Pokémon Company Esperamos que con Switch 2 se solucione Yo no sé Yo creo que a lo mejor es eso Que realmente el hecho de haber infravalorado a Nintendo Switch Les ha salido muy caro Sí Muy caro, tío Porque es que ese La cosa es que utiliza el motor de 3DS Seguramente sea eso Porque utiliza también el motor que utilizaba el Detective Pikachu de la 3DS Y por eso lo ves y dices Quitando el anti-aliasing, ¿no? Que obviamente aquí se ha podido introducir Ese mismo juego Si va a más resolución y ya está Cambia la historia, ok Pero no sé Yo creo que Yo cuando lo vi ya dije Bueno Se podría haber hecho más Yo creo que con este Detective Pikachu Y de aquí Nos vamos con Arkham Trilogy Con el Batman Porque se ha retrasado Y va a salir el 13 de octubre A básicamente El 1 de abril 1 de diciembre 1 de diciembre, exactamente Así que Veremos qué tal acaban saliendo Porque Hay bastantes ganas Veo mucha gente con ganas del Batman Arkham Trilogy Sí Hay mucha gente hypeada Yo tengo pendiente de jugar a estos juegos Dicen que son Muy buenos juegos Los tengo ahí pendientes Los tengo en Epic Así que le daré Próximamente cañita Porque además Un juego de superhéroes Que a mí me gusta mucho Y no sé por qué no lo juego todavía Batman es un tremendo Sí O sea, me mola Batman Porque Batman es como Robas un caramelo Como es algo delincuente Batman te rompe la cabeza, ¿sabes? Música Es así Quiero decir, ¿sabes? Totalmente Pero bueno Tenemos que pasar, chavales Unconcerned Ape Creadores de Stardew Valley Porque También Llegan al millón de seguidores Y han compartido Nuevas imágenes de Haunted Chocolatier El próximo juego De la desarrolladora Que estaréis viendo en vuestras pantallitas Bueno, pinta interesante Y ya sabéis que Seremos un chocolatero Y veremos cómo se desarrolla El nuevo juego Se ve muy verde Muy, muy, muy verde Tiene pinta que le quedaban Estoy hablando que hasta 2025 Yo creo que no vamos a ver este juego Porque tengo bastante claro Que la barra de arriba Se va a cambiar La del gameplay No La de los objetos También hay un huevo de cosas Yo creo que se van a cambiar Porque además Si habéis visto las versiones Bastante recientes De Stardew Valley Rollo la que sea beta O alfa casi al final Se parecen mucho a esto Y yo creo que aún le queda Le quedan mínimo dos añitos Para salir a este juego 100% De mientras Recordad Stardew 1.6 Va a salir dentro de poco Y 1.7 Dará soporte para mods Que seguramente llegue El año que viene Así que De aquí nos vamos con Nash Porque he comentado Algo bastante interesante Porque Capcom Brindaría un gran apoyo A la nueva consola De Nintendo Y estaría presente En su transición generacional Dice que Lanzará los Resident Evil Que bueno Hemos visto en Cloud Version ¿No? En la nueva consola Ofreciéndola a través De una copia digital ¿Vale? Si compraste la copia En la nube Lo podrás jugar En forma nativa En la Switch 2 Esto es Muy bueno O sea esto es Muy 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 bueno Es algo que se ha hablado mucho Y yo creo que Capcom ha estado Escuchando a los usuarios Porque se ha hablado mucho Los usuarios Han hecho mucho ruido Nosotros entre ellos Indicando que lo suyo Sería que la próxima Generación de Nintendo La nueva consola Todos los juegos Que están saliendo En Cloud Version Ahora salgan De forma nativa En la siguiente Porque no tendría Ningún sentido Que no saliesen De forma nativa Además de que Los que ya habrían Comprado esta versión Cloud Que se les diese Una copia digital Para tenerlos De forma nativa Square Enix Square Enix Eso es lo que iba a decir Boll y lápiz Boll y lápiz Papel y boli Coño A tomar apuntes No vaya a ser Que sigáis cayendo en bolsa Esperemos que acabe sucediendo Sí De momento es un rumor Tal y como está Capcom Yo creo que Podría pasar perfectamente Y de aquí Nos vamos a ir a nuestro amigo RiddlerQ El filtrador de Pokémon Porque ha filtrado Cositas nuevas En mi opinión Buenas Y para algunos de vosotros Buenas No muy buenas Yo creo que son buenas A mi me gusta Yo creo que son buenas Sinceramente Yo Yo creo que son bastante buenas Ha confirmado Que obtendríamos Bueno confirmado Ha dicho Que obtendríamos Un remake De quinta generación Próximamente El cual sería Como los remakes De cuarta generación Ahora mismo Hay mucha gente En su casa Tirándose por la ventana Hemos ganado Nosotros hemos ganado O sea Yo lo dije A mi no me No me desagradó A mi no me desagradó El remake De cuarta generación Si que considero Que era muy caro Para el juego que era Pero no me desagradó Del todo A lo mejor le daría Una vuelta Al estilo chibi Lo único Pero a nivel de gameplay Para mi fue divertido De hecho diría que fue La experiencia más divertida Que ha tenido hasta ahora Con Pokémon Manda huevos Yo estoy contento Por la segunda parte Del rumor Que es que Vamos a obtener Un juego paralelo Sobre la región Evidentemente Un nuevo Leyendas Ojalá Ojalá se cumpla Porque Van por un buen camino Si van así Esperemos que luego Aparte La décima generación No la caguen Cuando salga Porque este nuevo Leyendas Podría ser bueno Tal y como le ocurrió El primer Leyendas Que era bueno Era un juego que Pues daba una nueva fórmula Se sentía más fresco ¿No? Esperemos que no la caguen Con esta secuela Con este nuevo Leyendas Si es que son leyendas O a lo mejor se inventan Otra cosa y lo llaman diferente Es que esa es la movida Dice que es algo paralelo Perfectamente Puede ser blanco y negro 3 Quiero decir Por poder Puede serlo Nadie confirma Que vaya a ser leyendas De Se imagina la gente Que puede ser leyendas Ojalá sea eso Claro Pero no tiene por qué serlo ¿Sabes? Entonces Ojo cuidado En plan Si esta va a ser la línea Que van a seguir De remakes Lo compro En plan Me gusta Volver a revisitar El clásico ¿No? A lo mejor es eso Cambiaría un poco El estilo artístico Y hacer Más lore ¿No? Con Básicamente Pues con ese Otro juego Sería Pokémon Leyendas X o Da igual Como lo quieras llamar El juego Que básicamente Nos va a expandir El lore De esa región ¿Sabes? Entonces yo creo Que está bien Y creo que Este juego Si tú tuvieras que ubicarlo Más o menos En los próximos años ¿Cuándo crees? Porque yo creo Que el año que viene No va a salir ¿Estos? ¿Los remakes? Sí Sí, van a salir El año que viene Bueno, depende De cuando salga La nueva consola Si sale la nueva consola Finales Hasta el siguiente año No lo veríamos Yo creo que el año que viene Se viene un Let's Go Yoto Puede ser A mí me huele Un Let's Go Yoto Tío Porque así van a hacer Que los usuarios De Pokémon GO Den el salto A esta A la nueva plataforma Porque seguramente Aprovecha las capacidades De los nuevos Joy-Con Sí, que después Hablaremos De los Joy-Con También Porque tenemos que Pasar ya a hablar De la nueva consola Su momento de lanzamiento Que ha dicho Furukawa Distribuciones De hardware y demás Porque en primer lugar Tenemos que hablar Acerca de un pensamiento Una opinión Uncharted Una opinión Vale, no es un rumor No es un leak Simplemente dice que él Cree que podríamos Obtener un anuncio En marzo de la nueva consola Con algunas demostraciones Jugables y una revelación En junio final Y su lanzamiento A finales de año Probablemente en septiembre Como ha habido Otras generaciones De consolas Dentro de Nintendo Vale Básicamente Lo que dice es Que en marzo Obtendríamos El anuncio Que obtuvimos De Nintendo Switch En octubre de 2016 En junio Obtendríamos Lo que viene siendo El tráiler más gordo De todos El tráiler principal Y Finalmente A finales de 2024 Obtendríamos El lanzamiento De la Nintendo Switch 2 Pero es su opinión Es su opinión Es su opinión No significa Absolutamente Nada Básicamente Y es eso Considera Que el lanzamiento Sea finales de septiembre Como muchas otras Generaciones Lo han estado haciendo Casi siempre A finales de año Básicamente Además también Dice que Lo de marzo Fue una curiosidad Que sigue surgiendo Cada vez que consulta A sus contactos Que asistieron Dentro de la Gamescom El problema Es su contexto Y eso aún está Por determinar O sea que No sabe realmente Que es lo que va a ocurrir En marzo todavía Si va a ser un anuncio Una presentación Una demostración Un teaser Un teaser O el lanzamiento Incluso de la consola No lo sabe Vale Sigue sin saber que es Lo de marzo Simplemente Sigue hablando de ello Y tenemos que hablar también De algo viejo Que se está saliendo ahora Acerca de unas distribuciones Que provenían Tanto de China Como desde Japón Con destino a la India Y diréis ¿Qué son? Pues básicamente Son el T239 El chip De la supuesta Nueva Nintendo Switch Que ya sabéis Que supuestamente No sería este finalmente Porque se habría modificado Y la nueva consola Obtendría una evolución De este T239 Veremos si finalmente Es el T239 O una evolución De este Yo apostaría algo Como una evolución Finalmente Para el chip final De la nueva consola Sí, sí Yo también Yo también apostaría Por una evolución Y es eso Hay mucha gente Que está moviendo esto Como si fuera Información actual No de Madre mía Han empezado las exportaciones Por lo tanto No No, no, no No significa nada No significa nada Así que Eso Simplemente No lo tengáis en cuenta Y aquí nos vamos a hablar De las palabras de Furukawa Porque ha habido Yo no sé si ha sido Problemas de traducción Yo no sé si ha sido Para sacar título clickbait No lo sé Lo único que sé Es que La prensa Y algunos creadores Han sacado de contexto Lo que le ha dicho Furukawa a Nikkei La prensa Que por alguna razón Estos son los que siempre Tienen la capacidad Para hablar con Furukawa Porque el resto Yo creo que ningún otro medio Ha podido hablar con este tío Ahora que lo pienso No, antes era Hace tiempo Kotaku Pero Kotaku Empezó a atacar a Nintendo Hace tiempo Y ya les vetaron Básicamente Desde la propia compañía Sí, Nikkei Es actualmente La única que Obtiene palabras en exclusiva Y entrevistas Con el presidente Furukawa ¿Qué es lo que ha dicho Aibito? Básicamente le han preguntado ¿Cómo van a mantener El espíritu De la originalidad De la sucesora De Nintendo Switch? Furukawa ha contestado Que actualmente No puede ser específico Sigue investigando Y desarrollando hardware Constantemente Pero para el año fiscal Que finaliza En marzo de 2024 Su enfoque Está en expandir El negocio De la Switch actual El mayor obstáculo En cualquier época Nintendo Switch actual Hasta 2025 Y después Se limpia las manos No No es así Básicamente ha dicho lo siguiente Todavía estamos Estamos trabajando en software O sea videojuegos Para Switch Para este año fiscal Que finaliza Que finaliza En marzo de 2025 Se mantendrá el impulso Para continuar expandiendo El negocio de Switch En el año fiscal Que finaliza En marzo de 2024 Es decir En el Este año que viene Y el siguiente Este año fiscal Y el siguiente Básicamente Lo que ha dicho Es Actualmente Estamos trabajando En juegos Que van a llegar Para la Nintendo Switch actual Acabó Hasta 2025 Lo ha dicho Exacto No ha dicho que se vaya a finalizar La Nintendo Switch en 2025 Que puede ser una posibilidad Si Depende de como Vayan las ventas de juegos Dentro de Nintendo Switch Si ven que funcionan Si ven que Pues ya dejan de vender Pues luego ya Para apoyar a full La nueva consola Obviamente Que se centrarán en ella Se van a centrar En la nueva consola Obviamente Pero van a seguir lanzando Juegos menores En la actual Tal y como ocurre Con 3DS De momento Y otras consolas ¿Vale? Que además Teniendo en cuenta ¿Vale? Pongámonos que Nintendo lanza En septiembre Del año que viene ¿Vale? El La Switch 2 A los 5 meses Se cargan la Switch Quiero decir Que no Que no va a ocurrir Gente Que esto Yo no sé Porque ha sido No sé si Ha sido problema De traducción Que puede ser Es una probabilidad ¿No? Que haya sido Sabéis que Traducir los kanjis Japoneses Al inglés Pues al castellano Puede perderse el mensaje Pero que básicamente Lo que ha dicho Es que Nintendo Está trabajando Actualmente En juegos para Switch Que llegarán Hasta Todos los que están Desarrollando actualmente Como muy tarde Marzo de 2025 Y ya está O sea Mañana puede empezar Un nuevo desarrollo Y a lo mejor El juego está pensado Para la Switch actual Y sale en Noviembre de 2026 Por poder Pueden Lo que pasa es que Aún no ha empezado El desarrollo Es el punto ¿Sabes? Que tenéis que tener en cuenta Sí Además también Hay algo muy interesante Porque dice que La idea es Seguir expandiendo Negocio de Switch Hasta marzo del 2024 Es decir Las ventas de la propia consola Y a partir de abril Se centrarían En Vender El nuevo hardware Así lo ha confirmado Más o menos Más o menos Lo ha dejado caer ¿Vale? Lo que quiere decir Que obtendríamos Seguramente Lo que ha dicho Uncharted Voy bajo su opinión Lo de la revelación Más o menos Marzo-Abril Posiblemente A partir de finales Del año que viene Empieza la intergeneración Durará hasta 2026 2027 Y después Es que va a pasar Lo mismo que pasó Con 3DS y Switch Es que va a ser Literalmente lo mismo Es que va a pasar Lo mismo Es que 100% Es que es lo que huele Huele muchísimo En esta entrevista Hay que tener Dos cosas claras La primera de ellas Es que el lanzamiento De la consola Es en 2024 Y también hablo Acerca De que el nuevo mando Va a obtener nuevos sensores Para una experiencia De juego novedosa ¿Vale? Que entre ellos está Seguramente Lo de las patentes Que ya hemos comentado Varias veces Lo del Fluido ferrofagnético Para los joysticks El tema de los gatillos Con recorrido Posiblemente Y alguna otra función Que se le ocurra A lo que a Nintendo Aparte de mantener Los sensores Del Joy-Con Infrarrojos Que ya confirmó El tío de la fábrica Que iban a estar Efectivamente También le han preguntado Un poco Sobre el tema De adquisiciones Y bueno Básicamente ha dicho Que Porque hay mucha gente Que piensa Que Nintendo No esté interesado En adquirir empresas He dicho que No están Cerrados A fusionarse Y adquirir Empresas Primero de nada ¿No? Ya está Microsoft Ahí todo nervioso Phil Spencer Se ha venido Y dice que Sin embargo No tienen Pensado incorporarse O adquirir Empresas Que no tengan El enfoque Y la organización Artesanal Que tiene Nintendo Dice que Básicamente Que si esto ocurre El resultado Que obtendrían No sería Algo que a ellos Los dejaría satisfechos Y que Es eso La empresa está Interesada Van adquirir Empresas Que Pueden comprar Level 5 Que pueden comprar Microsoft Pueden comprar Cualquier estudio Siempre y cuando Este Mantenga Ese enfoque Artesanal Que tiene Nintendo Ese toque Nintendo Llamémoslo De esa manera A ver Nintendo Es como es Todos sabemos Medianamente Como funciona Y creo que Esto estaba Bastante claro Pero es decir Nintendo No va a comprar Ubisoft Por poner un ejemplo Porque es Literalmente Todo lo contrario Nivel de negocio Totalmente Podrían comprar Platinum Podrían hacerlo Eso sí Level 5 Por ejemplo Yo creo que No lo compran Por el tema De que Level 5 Tiene bastantes deudas Y Parezca o no Al final La imagen En Japón Es algo muy importante Nintendo Al ser una empresa Japonesa Esa imagen Pues como que Bueno Intenta mantenerla En lo más alto posible Así que Yo creo que Level 5 Bueno Es decir Level 5 Parece que está resucitando Bueno ¿Dónde están las fechas De los putos videojuegos? Porque sí Aquí hay muchos anuncios De videojuegos ¿Dónde está Fecha de Napuma? ¿Dónde está El fecha del decapolis? Y va a salir este año Tiene pinta de que no Al paso que vamos Pero bueno Gente Esto es más o menos Todo Lo que se ha compartido Importante En la entrevista Obviamente se ha hablado Mucho más Pero eso Queríamos Dejar claro Desmentir estas dos cosas Que se están comentando Primero Kokawa No ha dicho Que la suya Acaba en 2025 Y segundo Estos exportaciones De China A la India No tienen nada Que ver Con una nueva consola En fin Se ha estado moviendo Muchas mentiras En estas últimas horas En estos últimos días Desde que hemos hecho El viaje Para Mario Wonder Así que bueno Queremos que lo tengáis claro Porque después Hay movida Después Se hace Hacen video Otros creadores O tal Y dicen Pero eso Furukawa dijo No Furukawa no dijo eso Furukawa dijo Que están trabajando En juegos Hasta 2025 Actualmente Actualmente Esa es la cosa Poquito más gente Por el día de hoy Espero que Haya quedado todo claro Como siempre Preguntas en los comentarios Si podemos responder O respondemos O responde algún Interleaker Pues ya está Ahí obtendréis la respuesta Poquito más Os recuerdo Dejad el like Si no lo estáis A ver la campanita Unidos como miembros Recordad que tenéis Un video echando Un vistazo A Mario Wonder El primer gameplay Exclusivo de este canal Agradecer a Nintendo Por habernos invitado Junto a Behind Y MT Sergi Poquito más Un abrazo Y nos vemos mañana Con más Bye bye Hasta aquí el video de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos En el siguiente video Oye bro Ya que estás Me dejas ahí tu like Tu comentario Y sugiérmete Sugiérmete ya Quieres que es el Interleaker Y sugiérmete ya